Aumenta el número de contagiados de COVID-19, principalmente en el departamento de Santa Cruz. Esta cuarta ola de contagios está azotando al país. Y lo curioso, Lady, es que aumenta también el número de personas que ahora quieren tomarse pruebas, antígeno nasal, pruebas al COVID-19, pero escasean los reactivos. ¿No es así? Cuéntenos. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Coliseo Santa Rosita. A esta hora de la tarde la gente continúa llegando a este punto donde se están realizando las pruebas antígeno nasal para todas las personas que tengan sospecha del COVID-19 o hayan tenido contacto con personas que hayan dado positivo a lo que es el COVID-19. Por el momento, en este punto, ya se va realizando más de 200 pruebas. En este momento, la gente continúa acudiendo hasta este lugar. De estas 200 pruebas que ya se han realizado, 90 personas han dado positivo a COVID-19. Y es así que también en este punto están reportando a las autoridades correspondientes para poder dar parte y ver también las cifras que cada vez lamentablemente incrementan de casos positivos en Santa Cruz. Vamos a hablar con la encargada de este punto. Doctora, buenas tardes. Entonces, ¿suma la demanda de pruebas antígeno nasal en este punto? Sí, muy buenas tardes. Estamos, la verdad, nos han rebasado a los pacientes. Hay bastantes pruebas que estamos realizando hoy en día. Y como ve, estamos tratando de terminar lo que es el turno de la mañana. Ahorita van a entrar lo que es el turno tarde. La verdad, ha habido bastantes positivos hasta ahorita. Es preocupante. Esto se está pidiendo, sin embargo, en este lugar, que la gente pueda mantener una distancia. Sí, por eso es que nosotros, lo que es el turno de la mañana, hemos tratado de tratar de esparcirlo en todo lo que es el lugar acá. Y lo que le hemos dado para el turno tarde, ¿qué le hemos dado? Porque imagínense que los llenemos este lugar, se va a aglomerar. Aparte que no tenemos ventilación acá, hay más probabilidades que se contagien a aquellas personas que están viniendo por sospecha. Entonces, lo que hacemos es un turno de la mañana que se atiende una cierta cantidad. Y las otras personas que ya vienen para el turno tarde, ¿no? Y tratamos así de atender hasta las siete de la noche, que es aquí el horario continuo. Muy bien, muchísimas gracias. El horario de atención para que la gente pueda llegar hasta este punto ante cualquier sospecha. Son de siete de la mañana hasta las diecinueve horas. Están atendiendo personal del municipio en este lugar para poder brindar y detectar a tiempo los casos positivos de COVID-19. Y, sin embargo, también vale recomendar a la ciudadanía que no deben aflojar lo que son las medidas de bioseguridad. Tante, Lady, además de este punto en el Coliseo Santa Rosita, ¿qué otros puntos hay habilitados en la ciudad? Lady, por favor. En diferentes distritos municipales, el municipio ha habilitado puntos para poder realizar estas pruebas antígeno nasal en diferentes horarios. La gente puede acudir a su distrito más cercano donde le corresponde a un centro de salud. Para poder realizarse esta prueba antígeno nasal. Así también, otro de los puntos habilitados con mayor afluencia es en el cuarto anillo de la doble vía La Guardia, donde también se están realizando estas pruebas. Muchas gracias, Lady Peña, por la información. En Santa Cruz ha aumentado hasta un 45% el índice de positividad. En esta jornada, mucha gente acudió a los puntos de pruebas antígeno nasal de nuestra ciudad. Esta era la situación en el cuarto anillo de la doble vía La Guardia. Hacemos 300 pruebas, de las cuales un estimado de 100 salen positivos. ¿Este cuánto porcentaje de positividad? Entre un 40 a 35%. ¿Y tiempo va a dar para atender a todas las personas que llegaron a esta jornada? Vamos a hacer todo lo posible para atender hasta donde se pueda. Pruebas hay. ¿A qué hora están esperando? Desde las 5 de la mañana estamos aquí. ¿Y qué le dicen nuevamente los que están numerando? Sí, dice que repetemos el orden, pero están numerando otros números. Los que no están, también tienen que ser la cola. Porque algunos vienen para su trabajo, lo que le piden, la prueba, pero no están contagiados, ni tienen síntomas. Entonces otros sí estamos y ellos mismos se van a contagiar. El panorama en el punto del Coliseo Santa Rosita refleja mayor orden. Sin embargo, muchas personas quedaron sin atención, ya que solamente se atiende a 400 personas. ¿Puedo hacerle la prueba o no? No, no hay ticket ya. Hasta mañana hay que venir temprano a las 6 de la mañana y hacer fila para que le den el ticket para atenderlo en el día. Todo el Coliseo estaba lleno y ahora han entregado fichas para en la mañana y para en la tarde y ahora dicen que ya no hay, que tenemos que madrugar mañana de nuevo. Nos ha rebasado y lo que hemos hecho es, para que no haya mucha aglomeración y aparte que acá no hay mucha ventilación, es darle turnos, digamos, para lo que es en la tarde, ¿no? Entonces sabe que la cólera inmensa está incluso pasando lo que es el parqueo. Entonces tratando de darle eso, ¿no? Que vengan en la tarde, tratando de que no estén aglomerados, ¿no? Por tiempo estamos haciendo pasarle un número, ¿no? Entonces hay varias personas que incluso, digamos, no sé si nos va a dar para atenderlo por la cantidad de personas que hay.